...climatológicas particulares que nos permiten la producción de coco. Ustedes saben que el cocotero, que es la planta que todos conocemos, coco lucífora, que como se llama, es una planta de clima tropical y cada vez menos forma se puede producir coco. Sin embargo, la demanda mundial sigue creciendo. La verdad es que en los últimos años se han descubierto muchas propiedades en materia de la nutrición sobre el coco. Entonces, cada vez más se requieren, se demandan, se solicitan los productos de coco, el agua de coco, pero también la crema de coco, el aceite de coco, la leche de coco, la azúcar de coco, que son los subproductos principales, aunque también con esos subproductos se utilizan y se preparan ya los productos finales que son, por ejemplo, la crema de coco, que es una estrella de la República Dominicana que es con la que se hace la peña colada en el mundo entero. Ustedes conocen ese producto muy bien porque los hoteles dominicanos deben ser el trago principal. Nosotros importamos una gran cantidad de millones de dólares, cerca de 20 millones de dólares solamente de crema de coco con productos nacionales, aunque lamentablemente, y lo voy a decir después, se importa. También tenemos obviamente el aceite de coco, que se utiliza tanto en la gastronomía, para freír y eso, que ya cada vez menos, como en la cosmética. Ustedes saben que estamos utilizando el aceite de coco en todo, prácticamente. Y hasta, bueno, no voy a ver las hícaras y las pajas, el sustrato que se utiliza para bonos, por ejemplo, los invernaderos, las orquídeas, que a ustedes, a la gama les gusta tanto, se están sembrando en el sustrato de coco y ya no entierran, igual que todos los invernaderos, las fresas dominicanas, que por cierto, un sector que está bastante en agua, se están utilizando con el sustrato de coco. Luego, la hícara, dice esto, ¿verdad?, se está utilizando para, se está exportando internacionalmente con gran, digamos, un gran impulso. Y en el caso, por ejemplo, de lo que queda, que es la paja, después que tú le saques la leche y le saques el aceite, eso se está utilizando para el alimento del ganado. Imagínense ustedes, que nosotros, por ejemplo, en Sabana de la Baja, donde yo soy, compramos ese material para alimentar la vaca, y ya después que le sacaron todo su producto, y ya se aprovechó todo, entonces queda eso para el alimento del ganado. Y se compra casi el precio del maíz, por ejemplo, a 300, bueno, en ese tiempo, ahora debe estar más, como 400, 500 pesos el saco, ya lo que queda la paja del sustrato, o sea, ya la última, la última, el último subproducto. Entonces, es una plaga, que es una muestra, que es así que se llama este producto, que es demasiado beneficioso, porque desde la gastronomía, que por ejemplo, la gastronomía con coco, el mercado con coco, el dulce de leche con coco, el coco rallado y todo eso, hasta la cosmética, incluyendo también la parte que ustedes dominan mejor que yo, que es la parte de los medicamentos, pues, en todo eso se utiliza mucho el coco, y la República Dominicana tiene la ventana de ser un productor, que fue gran productor en su momento, pero que lamentablemente, pues, como país, fue decayendo por el empeñecimiento de las plantaciones. Básicamente, esa es la razón principal, hubo una generación que sembró mucho coco, que fueron otros abuelos, en Agua, Samaná entero sembró de coco, en el este entero sembró de coco, pero eso se le cuidó durante muchos años, y es ahora, recientemente, que se está volviendo a sembrar mucho coco también. Y ahora mismo en Agua, que es la capital nacional de coco, se está sembrando mucho coco. Gracias a Dios, y llegó el diputado también, y, en fin, nosotros como gobierno, pues, estamos apoyando, esto es una introducción, como gobierno, estamos apoyando este producto, apoyando la siembra de coco, tenemos un plan, eso se pudiera hablar más adelante, pero nosotros tenemos un plan, y dentro de este plan, pues, esta actividad, que es, bienvenido a nuestro diputado y proponente del Instituto Nacional de Pacífico, un aplauso para él, ¿verdad que? No, 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 no. Entonces, como país, ustedes que son dominicanos, yo creo que deben sentirse orgullosos de que podamos tener coco, y no como es el burro, no, que paquemos un instituto de coco, ¿verdad? La República Dominicana siempre está la de coco no solo por el tema de la exportación y disminuir las importaciones que lamentablemente se hacen no necesitemos coco para comer lo que pasa es que tenemos una industria tan fuerte que necesitamos coco para la industria porque el coco de comer y beber algo lo tenemos, gracias a Dios pero el coco de la industria es tan fuerte la industria dominicana que lo exportamos además es que lo importamos además es que tenemos, como ustedes saben el mercado haitiano que como ustedes saben también usa coco, sobre todo agua de coco para los hoteles y entonces también no demanda se lleva una parte del coco dominicano y eso que entonces no le hablemos del turismo aquí yo tengo un diputado que es experto en turismo y que le puede hablar de lo que es el aquí llegó el cine un aplauso para el cine y aquí entonces en el turismo que serían los hoteles sin una manta de coco que le da la belleza a la calle dominicana o sea que el coco es bueno o lo que quiera estaba aguantando aquí el tiempo entonces formalmente ya conociendo los miembros de la mesa de honor o la el comité organizador del festival nacional del coco que se va a celebrar en Nagua en este mes que viene les dejo con el bolsero oficial de esta actividad que es nuestro alcalde de Nagua el señor Junior Esperanza que se va a celebrar en Nagua que se va a celebrar en Nagua